Música Bueno, mira, a toda nuestra comunidad, a nuestro liceo, principalmente a nuestros alumnos y profesores, ha sido un año muy bueno, en todo sentido hemos trabajado arduamente, se nos han incorporado algunas actividades que han sido muy relevantes para nuestros jóvenes y damas, no es cierto, que tenemos acá en el complejo, hemos incorporado también actividades muy distintas con los profesores, en el cual ellos han participado también en exposiciones internas y externas, donde la verdad que los alumnos se han visto principalmente beneficiados. Y este proyecto principalmente, el periodismo escolar, también ha sido de mucho sustento, ha fortalecido también algunas prácticas nuestras un poco desconocidas en el ámbito del periodismo, donde los muchachos han demostrado todas sus destrezas y la verdad que nos hemos sentido muy acompañados, muy respaldados por esta organización y que hemos realizado también actividades en las cuales ellos también se han sentido involucrados y felices. Eso yo le podría decir a la comunidad, para el 2015, bueno, con mucha más fuerza, estamos enmarcados, no es cierto, en algunos temas a nivel país, se quiere fortalecer la educación pública, en la cual nosotros aquí hemos trabajado en Quilicura 27 años este liceo, nosotros queremos que este liceo sea un liceo quizás emblemático, no en el sentido de ser el mejor, el que recibe a los mejores alumnos, a los más destacados, pero sí que sea un establecimiento vinculante, que integre, no es cierto, a todo tipo de estudiantes y que efectivamente este sea un centro en donde exista la participación de todos los estudiantes, de todos los asistentes, de todos los profesores y también de los apoderados. Un 2015 con todo, con mucho abrazo, con muchas ganas y que nos vaya muy bien. Bueno, mi nombre es Lucía Vallejo Sala, soy la directora de la Escuela Estado de Michigan, estamos en el año 2014, estamos terminando este año escolar, quiero desearles a toda mi unidad educativa que está formada por los profesores, por todos nuestros alumnos y nuestros apoderados, un feliz término del año, estamos en este momento evaluando y uno de estos talleres fue al taller de periodismo, que lo hicieron los séptimos años, el cual fue muy interesante y ahora queremos proyectarnos a tener un muy buen año 2015, evaluar todas nuestras acciones, mejorar lo que no pudimos terminar este año y un éxito para todos nuestros niños, especialmente los que se van en octavo y que tengan un lindo futuro. Agradezco a todos, a la intervención de todos los que participaron y especialmente de mi equipo directivo, los profesores y los niños. No puedo olvidar también a mis padres que son los que nos apoyan en esta tarea. Gracias. Bueno, a BJ Producciones un saludo cariñoso por el trabajo realizado este año 2014, que comenzamos el año pasado, nos hemos visto afectados un poquito por nuestras nuevas dependencias, espacios y momentos de trabajo, pero tenemos confianza en lo que realizan nuestros estudiantes. Los poquitos niños que asisten al taller desarrollan habilidades comunicativas y de expresión, lo cual uno siempre debe promover y fomentar. Y obviamente muy expectantes por lo que se nos viene, que es nuestra reconstrucción, que ya está en proceso, que esperamos se concrete en las fechas correspondientes y para este fin de año a todas las comunidades educativas y a toda nuestra comuna los mejores deseos en estas fiestas de Navidad y que el nuevo año sea pleno de bendiciones para toda la familia quilicurana. En estos minutos me gustaría brindar un saludo a toda la comunidad educativa de la Escuela Mercedes Fontesilla de Carrera de la Comuna de Quilicura, principalmente a los estudiantes que este año nuevamente están participando en el taller de periodismo y a toda la comunidad educativa en general, a los padres apoderados, a los colegas, profesores, a todos los compañeros de trabajo, asistentes de la educación, para docentes, auxiliares de servicios menores. Somos una escuela que por muchos años ha ido instalando distintos talleres al interior del colegio, desde las artes, desde la comunicación, desde el área deportiva, y no puedo dejar pasar de señalar lo importante y lo trascendente que ha sido para el colegio es poder contar con el taller de periodismo que ha fortalecido el trabajo comunicacional, principalmente en lo que es la oralidad, la escritura, en los niños de nuestro colegio. Ha sido un aporte, un pilar fundamental para poder fortalecer, como lo señalaba, la asignatura de lenguaje y comunicación. Hoy estamos trabajando con los quintos años básicos del colegio, donde ha habido una muy buena recepción por parte de los alumnos y, por supuesto, una entrega permanente del trabajo del equipo del taller de periodismo. Eso. Gracias por estar trabajando con nosotros y lo esperamos el próximo año y que podamos continuar en esta senda del trabajo periodístico en los chicos de nuestro colegio. Gracias. Gracias.